Muchas gracias. Estaba sentado así al ladito de mí, yo creo que el niño tenía 10 años, 11, 12. Tremendo niño, todo el cuellito, la nuca, más bien la nuca, no el cuello, la nuca oscurito. Compa, yo creo que pesaba 100 kilos o más, no sé, fácil, fácil, o sea, le medía la barriga 110 centímetros, fácil. Y chavito, muy hinchado de su cara. Compares, se venía comiendo una maruchana, ahí en Volaris, una maruchana así con madre. Un refresco ahora que salen Spider-Man y Hulk y Thor en los refrescos ahora, Marvel y la chingada. Es otra adicción, ¿no? No, pues es que lo hacen, yo vi el comercial, compadre, y decía yo, comercial dirigido a los niños. O sea, porque sale ahí Hulk y brincando, queriendo agarrar, y luego sale la otra, la viuda negra, y luego sale el otro muñequito, y que todos, o sea, como que la misión es ir al refrigerador por un refresco. Bueno, déjame, te cuento del niño. Oye, y al último, ¿sabes qué agarro el chavo? Esos chicles que parecen como masking tape. Eh, si los has de conocer, no te hagas. Uno así que los agarra así como de tirita, y los vas a, y como un rojo, que viene un chicle como enrollado. Ah, ya ves que sí los conocías. Oye, así es muy... Y yo, madre santa, que te estás metiendo a la... O sea, yo así como casi creo que, ¿dónde están los papás de este niño? Miren, está bien sencillo, y espero que en verdad, si ya vamos al momento serio, está bien sencillo esto, hermano, y estás bien chavo, tienes una vida por delante. Siempre se lo digo yo así a los jóvenes que vienen conmigo. Obviamente los papás también, pues tienen mucho que ver, porque al final los niños, pues, ¿quién les hurte los dulces a los niños? O el pan, o las galletas, o los... Yo todos los días veo cosas bien locochonas, compadre, y veo historias inclusive de adultos, o jóvenes adultos, que te llegan aquí a la consulta, ¿qué edad tiene 38? Estás bien chavo, güey. ¿Y qué onda contigo? ¿Qué plano? ¿Qué? No, doctora, pues ya, míreme ya cómo estoy. 38 años, digo, muy buena edad, ¿verdad? ¿Quién no quisiera tener 38 años? Yo sí quisiera tener 38 años. Yo tengo 45, compadre. Oye, y le pregunto al chavito, bueno, al chavo, oye, ¿y desde cuándo tú batallas con el peso? No, doctora, yo toda la vida. Oye, yo fui, como dicen, yo fui niño gordito, jovencito gordito, adolescente, adulto, y me entré a la universidad gordito, salí gordito, me casé gordito, y sigo gordito. Obviamente he ido incrementando mi peso. ¿Enfeccionado? Claro, claro. Y luego le preguntas, oye, ¿tu papá es diabético? Sí, mi papá. ¿Y tu mamá? No, pero ella es hipertensa. Pues, charla Juana, güey. Oye, ¿tu familia, tus hermanos tienen sobrepeso? Sí, los dos. ¿Eres casado? Sí. ¿Tienes esposa? Sí, pues digo que soy casado. Bueno, pues a lo mejor los que dicen que son casados y no tienen esposa, no sé. Pues tienen esposo. No pasa nada de cada quien. Y le digo, ¿tienes sobrepeso? Sí, también. Oye, pues es que se ha normalizado, güey. O sea, se ha normalizado que ese niño que iba conmigo en el avión ayer, compadre, yo creo que fácil se metió el azúcar de toda la semana en ese vuelo de dos horas. Entonces, el problema del azúcar no es el azúcar en sí, para mí. Hay gente que dice que sí, pues yo digo que no. Es la dosis. Es la dosis. Porque un poquito de azúcar no te va a causar problema. El problema es que no lo controlan. El azúcar es más adictiva que la cocaína, dicen, ¿verdad? Entonces, aquí la idea del plan, del programa, esto es como una reflexión, viejo. No, esperes que te voy a hacer la dieta de, ay, martes te tocan rollitos de jamón con queso y tres tomatitos cherries y, ay, qué hueva, güey. Si tú me preguntas ahorita, oye, doctor, ¿qué va a comer? No sé. Ay, ¿cómo que no sabe? Te lo juro, güey, no sé. Pero sí sé que va a haber proteína, verduras y grasa. Proteína, no sé, a lo mejor van a ser carne, no sé, a lo mejor van a ser pescado, no sé, a lo mejor va a ser pollo, no sé, a lo mejor va a haber salmón, no sé, a lo mejor va a haber camarones, no sé, pero una proteína y algo natural. Claro, es que todo el problema es que nadie le da diabetes ni resistencia a la insulina por comer pollo, pescado, carne, atún, brócoli, calabacitas, lechugas, tomate, espinaca. Nadie, carnal, todos los pacientes que han venido hoy, que han sido de primera vez, que vienen con un problema de sobrepeso, desde el primerito, todos te dicen lo mismo. O es el refresco, o es el pan, o son las harinas, o son los dulces. Hay gente que no es dulcera, es de papas, le encantan las avelas de queso y las explosión y las fuego y las lumbre. Y hay gente que le dice, no, no, mírame pan, güey, mírame, se ponen locos con el pan, yo no sé, digo, qué rico el pan, pero no al grado de ponerte loco. Sí, no, no, mírame pan, güey, eso de ponerse loco, mi esposa y un servidor, estamos de acuerdo, bajo mucho de peso, lo tenemos en el box, y todo eso que está allá. No, ha prohibido, bendito sea el Señor Jesucristo que nos escuchó. Entonces, el Señor se pone loco, se enamora con la mamá, porque es la que está en casa. ¿Por qué no me diste pan, güey? En ocasiones, ya ahorita, ya no quitamos eso, pero dice que tiene masa más, la masa sí es más, que hay problemas. Es que puedes comer más, pero come comida buena, compadre. Te quieres meter 10 huevos, cómetelos. Te quieres comer un kilo de salmón, cómetelo. Te quieres comer un kilo, y digo, ¿quién se come un kilo de salmón, güey? Yo también, o ¿quién se come un kilo de huevos? Pero, pero, ajá, no, a veces. A veces, a mi papá, a veces sí le digo a mi mamá de que no pasa nada así de vez en cuando, bueno, yo creo. Muy bien. ¿Qué es de vez en cuando, güey? Sí. Dime qué es de vez en cuando. Eh, yo sé. A veces, bueno, cuando empecé a bajar mucho de peso, es que yo, la forma en que lo vi, no fue de que, en mi opinión, cuáles cosas que yo empecé a dar respuesta a qué es de vez en cuando. Bueno, porque yo empecé a ver cuando empecé a bajar de que 2, 3 kilos por mes, de vez en cuando, o sea, una vez a la semana, o poco menos, me comí aquí un pan, o menos papitas, o un pedazo de pizza. Muy bien, muy bien. Ahí te va la respuesta. Mira, si tú no tienes un problema metabólico actual, así, o sea, yo quiero, porque ahorita con este laboratorio, que tú me estás, pues no se ve nada, güey. La verdad, se ve bastante bien sus transaminazas, se ve bastante bien sus triglicéridos, o sea, se ve, se ve todo bien. Me falta la insulina, pero su laboratorio, la neta, está bien, o sea, está muy decente su laboratorio. Ojo, tiempo, tiempo. Hay que pesarte, hay que medirte. Pero si tú ya vienes de un pasado, pues no le quiero decir que oscuro, pero oscuro, no sería lo correcto, no sería lo correcto que tú siguieras consumiendo esto a un tiempo. Si tú llevas una buena alimentación, ¿qué es una buena alimentación? Compadre, en la mañana te comiste tus huevitos, con espinacas, con champiñones, con pico de gallo, comiste aguacate, tu mamá te cocina con un buen aceite, cafecito sin endulzar, yo no uso azúcar, doctor. Es más, no hay azúcar en la casa, ni tampoco sobrecitos unicornios. O sea, yo voy a mi huevito. Oye, luego la comida, llego y mamá me tiene, no sé, un salmón. Pues, digo, yo sé que el salmón, muchas gracias. Ay, doctor, nada más quiere que lo pasamos comiendo salmón. Compadre, carne de puerco, hombre, barata, 70 pesos la pierna. Sí, digo, tampoco estar comiendo salmón y atún todos los días, estoy de acuerdo con el tema del mercurio, pero tendrás que estar comiendo el quimbo, la verdad. Una vez a la semana. Ay, ni yo lo como. O sea, una vez a la semana que comas salmón ya tú no te veo problema. Muy bien. Oye, pero mamá, mamá tiene ahí carnita de cerdo en salsa verde con calabacitas y luego tiene acá verduritas con, no sé, espárragos, cejotes, champiñones, pimientos, todo con mantequilla clarificada, aguacate, de tomar tomaste agua y luego en la tarde te fuiste al box, compadre, y te pusiste ahí 12 rounds con madre en el entrenamiento, todo chingón, tomaste agua, no tomaste esas porquerías, ya sabes, de los de colores fabulosos y le decía, todo con madre, todo con madre, sin nada, eso, pura agüita. Y luego en la noche llegaste y mamá te tenía, no sé, a lo mejor un cortadito ahí que preparó rapidona y tiene un poquito de carne milanesa, la cortó, le puso salsa picante y salsita de chile, tomate, un poquito de aguacate y te comiste tres taquitos de tortilla de maíz, de tomate y su agüita de jamaica natural sin endulzar. Y eso es todos los días, todos los días, todos los días. Exactamente, sin endulzar y nada más le compraron azúcar monfro. Pues mira, sí, digo, la idea sería que no le metieras nada. La otra que dicen que hay muy buena referencia es la alulosa, la que está aquí, por eso aquí, aquí está, 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 está aquí. Mira, dicen que trae muy buenos beneficios, la recomienda mucho un médico, lo cual yo confío mucho y tiene muy buenos libros. Dice que hay mucha, como mucho tipo, sí, como que viene a futurear esto en el tema de los edulcorantes, la alulosa. Aún así yo digo, bueno, ¿y si no la consigues? Aparte es un producto procesado también, ¿no? Pues viene de una... ¿Viene de fábrica? Sí, no, 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 pues obviamente, digo, pero, pero viene de una fruta, güey, o sea, entonces, pero le llaman el azúcar raro, güey, como que viene ahí algo ahí medio locochón y me gusta, me gusta la alulosa porque no te da a dar la respuesta ni glicémica ni insulínica como los fotos edulcorantes. Aún así es difícil de encontrar, o sea, tú vas a hacer, a cualquier cafetería, hoy tienes alulosa, te vas a decir, ¿qué es eso, güey? Cállate, no hay, aquí hay sacarina y así su esplenda. Entonces, si tú dices, oye, yo me puedo tomar el agua de jamaica sin endulzar, tómatela, o sea, quita los edulcorantes. Que si tú me dices, oye, de vez en cuando mi domingo mamá me prepara un agua de jamaica con la alulosa junto con mi pescado con verduras, compadre, no le veo problema. El tema que yo le veo a los edulcorantes, aunque sean los buenos como la lulosa, es que es difícil, es de difícil acceso, hermano, o sea, si yo voy aquí a Soriana a buscar a lulosa, no hay. Si yo voy a Walmart a buscar a lulosa, no hay. A lo mejor en H&B, Gómez Morín, San Petrino, ya sabes, Grillo Sádiz, ya a lo mejor ahí pudiera ser que sí la encuentres, y la tienes que rebuscar, pero si hay que decir allá al chingado, no sé, al Esmar o al otro bodega horrera, pues no vas a encontrar a lulosa. Entonces, yo por eso no recomiendo los edulcorantes. Ahora, muy bien, ¿qué onda con el de vez en cuando que me coma unas papitas? Hazlo de manera ocasional, viejo, o sea, hazlo de manera ocasional. Si tú me dices, doctora, ¿a poco está allá en el viaje, nunca se comió unos doritos? No, no me los comió. Ay, pero estaba de vacaciones. Pues sí, pero no me los comí. Es una forma de vivir, es una forma de... Pues sí, o sea, no lo comí, güey, o sea, que mis hijos me pidieron, claro que me pidieron, se los compré, claro que no. O sea, un balance, güey, no es el fin del mundo si un día te comiste una bolsa de papas. Mi tema es, ¿para qué te vas a meter eso, güey? O sea, no está chido, güey. Ahora, si tú me dices, doctora, es que yo toda la semana como con madre, hago ejercicio, todo súper bien. O sea, el domingo déjeme comerme una bolsa de doritos. Pues dártelo, güey. Si es tu gusto culposo, dártelo. Yo no me la comería. No le gustan. Buscaría una mejor opción, güey. Que sí la sabe. También hay friturillas ahí medio decentes. Que ya sabes que con aceite de oliva, que con aceite de coco, que con dos ingredientes, que con tres ingredientes. No, 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 es por mugrenza. No, lea los ingredientes. No, 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 lea los ingredientes. Y nada más, pero de preferencia no traerlo. Pero de preferencia no, digo, exactamente, güey. Ahora, yo lo que hago, hablando de papas, y tú me dices, oye, a mí me gustan mucho las... En H&B venden unas papas de la marca de H&B. Ingredientes. Papa, aceite de oliva y sal. Lea los ingredientes de los chetos, digo, para que te des una idea, güey. Entonces, sí, no, entonces, güey, dices tú, oye, pues a lo mejor me serví un platito de papas un domingo, le puse tantita salsita, limón, con mi agüita de jamaica con la lulosa, pero toda la semana hice las cosas bien. Viejo, no le veo tampoco, o sea, no le veo problema. Pero cuando tú me hice, o sea, una vez a la semana se vuelven dos, y dos se vuelven tres, y tres se vuelven cuatro, y diario, pues vamos a volver a presentar el problema que presentamos un inicio. Y lo que te quiero transmitir es, otra vez, güey, como te lo decía, que estás bien chavo, güey. O sea, tienes una vida por delante, vuélvete un chavo que a lo mejor, bueno, tuvo una adolescencia con un problema metabólico que afortunadamente ya no lo tienes, pero todo ese estilo de vida, güey, o sea, ¿y por cuánto tiempo tengo que comer así, doctor? Pues toda la vida, güey. O sea, toda la vida, o sea, lamentablemente vivimos ahorita en una época donde el comer mal es normal. O sea, es normal que el niño de 12 años se estuviera metiendo una sopa maruchán, se estuviera metiendo un refrescote y el rollo de goma de máscara. Es normal, nadie lo ve mal, güey. Pero si tú ves a un bebé dándole una cerveza, a ellos sí lo ves mal. Digo, no estoy diciendo que lo hagas, pero sí me explico la comparativa, güey. O si tú estás viendo que, no sé, güey, que a lo mejor un bebé le está dando un jugo procesado, güey, recargado de azúcar, lo ves normal. Entonces, digo, se normalizó los productos de esto. Entonces, yo aquí lo que te recomiendo mucho es, todos como familia, es, eh, a comer bien. O sea, lleven una mejor alimentación. O sea, ahorita, como te digo, vamos a comer lo mismo ahorita todos. Va a comer lo mismo mi mujer, va a comer mi niño de 5 años, mi niña de 3 años, la bebé de 2. Todos vamos a comerlo. No hay aceite de oliva de hombre, aceite de oliva de mujer, pescado de hombre, pescado de adulto. Todos comer lo mismo, todos. Lo que aquí te friega, otra vez, es el consumo de ultraprocesados, güey. Yo sé que hay gente que le gusta decir, no, hombre, no pasa nada. Y de vez en cuando, bueno, está bien, es válido. Pues es que esta la cena que yo tengo aquí, pues es una referencia, ¿no? No estoy directamente contra ese cereal y contra el otro, sino que es una referencia. De hecho, he ido limpiando cosas porque ya se estaba poniendo muy gráfica, pero ya la voy a empezar a poner ahí un cigs de cerveza y también para que se vaya arriba que la raza dice que la cerveza. Sí, principalmente que lo veamos esto, como te digo, que esto dejarlo para algo. Yo les digo a mis pacientes, mira, ¿qué debemos de comer todos los días? Proteína, verduras y grasa. Nada más. Carne, pollo, pescado, huevos, bastantes verduras de todos colores y grasa como el aguacate, el aceite de oliva, el aceite de coco, la mantequilla, etcétera. Muy bien. Todos los días. ¿Qué puedes comer de vez en cuando? ¿Una hamburguesa? De vez en cuando, qué rico. ¿Una rebanada de pizza? De vez en cuando, qué rico. Agárrate una buena, papá. Yo se las hago, o sea, yo hago las pistas. Una buena, no, no, no es así, no. Lo ideal es que te hagas la que tú, que tú, o sea, no te vayas a ir a meter una hamburguesa ya con la pelirroja, ¿verdad? O sea, una hamburguesa de casa que tú controles los ingredientes. Hay buenas mayonesas, inclusive hay buenas salsas catsup, la marca Primal Kitchen tiene buenas opciones. A lo mejor un panecito que sea de panadería, que no vengan de esas madres, ya sabes, de paquete, que pueden durar tres meses en la cena y en el mostrador. Panecito ahí de, una margarita, hombre, ahí de la panadería. Bastante lechuga, tomate, aguacate, un huevo estrellado, bastante carne, cebolla, pepinillos, mostaza, oye, qué rico. Pero que tienes que muy tortillero. Mira, yo tenía una frase que usaba hace años que decía, el problema no es la tortilla, es que le pones a la tortilla. O el problema no es el taco, es de que son los tacos. Déjale, el problema es que la raza va a unas hamburguesas, wey, y piden tortillas. Oye, ¿ustedes tortillas? ¿Cómo, wey? Pues estoy en unas hamburguesas, wey. O vas al sushi y quieres tortillas y quieres hacer tacos de sushi, wey. Entonces, yo te diría que dejaras las tortillas para algo ocasional, para cuando se ocupen, para los tacos de barbacoa. Y hasta eso, yo no compro tortillas de barbacoa. Pues está mejor eso. Yo no les hago, muelo, no pan. No, pues comer, tienes cocinera en tu casa, no la chiqueza. Hay una frase que uso, que digo, no se coma dos huevos con ocho tortillas, mejor cómase ocho huevos con dos tortillas. También es un problema, las cantidades, porque bueno, ya es tiempo que en mi casa nunca hay de galletas y no costumo comprarlas, pero voy a comprar de qué, pizza o así, cuando, bueno, son días que me ayudan a comprar. Porque, porque a veces también llega a ser mucha discusión de que las cantidades, porque no estoy pidiendo de que, no, quiero una hamburguesa o así, a veces te pido de qué, nada más, y también llega a ser un problema que... Voy, voy, voy. Ok, o sea, tu tema son las cantidades de, por ejemplo, de carne, pollo, pescado, no, que coma libre. Sí, o sea, si él se quiere meter el paquete de... O sea, yo le digo, o sea, me prefiero, por ejemplo, compro un pollo, un pollo, un pollo, un pollo. Y digo, comete lo que quieras. Sí, claro. Pero no, porque no quiere agarrar tacos, tortillas. Ah, no, no, pues sí, todo quieres, wey, todo, o sea, así como le digo, así les digo a mis hijos, ¿no? Y todo quieren. No, no, o sea, otra vez, wey, si yo voy al pollo loco, compadre, para empezar, le digo, no me den los totopos, de entrada, o sea, es por mugrero, esas madres de totopos. Compadre, aceite de carro quemado, requemado, no, o sea, eso sí yo, híjole, wey, no, 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 me, 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 hasta me pone de mal, es el tema, el tema de los totopos y el aceite vegetal. ¿Qué es lo que hago? Simplemente, digo, en todos los restaurantes, pero ahora que estuve yo en playa, viejo, llegábamos a un restaurante de marisco, o sea, wey, lo primero que te pone es la charola de totopos, todos quemados, lo primero, el niño así, o sea, wey, todavía ni siquiera, y así, wey, eh, a ver, agarrar el plato y dice a la muchacha, llévatelo, wey. Obviamente no tengo por qué explicarle, no, es que mira, el aceite vegetal, ese que usaste quemado, ese proinflamatorio omega 6, que va a hacer el daño celular, no, wey, simplemente le digo a la muchacha, es que si no, no comen, ya, no tienes que darle tanta explicación, llévate los totopos, ¿qué es lo que hago? A veces me llevo tostaditas, a lo mejor esas salmitas, que al menos es de maíz, nixtamalizado o horneado, y bueno, les abro ahí un paquetito, un paquetito, no, porque es maíz y no tiene, métase todo el paquete, no, es lo mismo contigo, wey. Pero si los totopos del pollo, del que sea, pollo loco, matón, pinpollo, el pollo que quieras, pollo feliz, pollo contento, pollo tejano, el que quieras, pues todo hace lo mismo, wey, entonces elimina, ahora vete por el pollo, no sé, alguna guarnición, pues sí, todos quieren arroz y frijolitos, wey, pide brócoli, pide aguacate, pide ensalada, digo, sería lo ideal, wey, sería lo ideal, que no pasa nada si de repente un día, ¿dónde? Es que viene el arroz también, porque quiere comer arroz, frijoles, tortillas. Mira, te la voy a poner, que él se coma el pollo entero, ya para terminar, que él se coma el pollo, ándale, vamos al pollo loco, ándale, vamos al pollo loco, pollo entero, ole wey, chíngate el pollo entero, a ver, tenemos tortillas, tenemos arroz, tenemos frijoles, ok, yo me iría por los frijoles, porque al menos te van a dar algo de proteína, algo, yo me iría por los frijoles, pero que sea frijoles, frijoles, pues como por negritos, o sea, en pulpe, si da frijoles a la charra, nada más, esas madres, quién sabe qué le irán a poner, pero bueno, vamos a ver que es un frijol negro, así, tipo gringo. Recién salidos de la olla. Sí, recién salidos de la olla, no tengo tema, no tengo tema, es más, esos ni los voy a contar, dale los frijoles a los que se los coman, totopos obviamente eliminados, y ahí sí te diría, ¿quieres arroz o quieres tortillas? Y no se pueden los dos, pues mírele, wey, tres tortillas y un poquito de arroz, y se come un pollo entero, pero no se lo va a comer, el problema ahí es la mezcolacha, o sea, totopos, la maquinita de refil, wey, este... Y normalmente lo comemos ahí precisamente por eso, lo llevamos a casa. Sí, mejor, no, no, pero también tú cuando salgas, que también seas tú, pues como consciente otra vez. Gente, vamos.